de los pacientes antioqueños que padecen enfermedades mentales, entre ellas la esquizofrenia, ajustan ya dos meses reclamando los medicamentos y tratamientos al sistema de salud. Esta situación se agrava porque si en dos días los pacientes no reciben los medicamentos, caen en crisis, lo que obliga a internarlos después de una semana. Eso significa además un gasto triple para el sistema de salud. El más barato de los medicamentos no POS, que no les están entregando, cuesta 300 mil pesos y los demás cerca de un millón. Según los familiares de los pacientes de esquizofrenia, el médico ordena los medicamentos y los tratamientos, pero el sistema de salud no responde a sus necesidades. En el hospital mental desde el mes de noviembre no están dando medicamentos no POS. Una persona que deje de tomar el medicamento un solo día se empieza a descompensar y empieza de un momento a otro a cambiar su forma de ser, llevando a tal punto que le dé una crisis y tener que llevarlo nuevamente a ser internado hospitalizado. Lo que pretenden es cambiar los medicamentos no POS por medicamentos genéricos y eso es imposible. Si los médicos de el HOMO que son tan especializados mandaron estos medicamentos no POS y los tenemos tan controlados con ellos, ¿por qué nos van a querer cambiar estos medicamentos? Y no solo es el caso de los pacientes que padecen de esquizofrenia y necesitan los medicamentos para estabilizar su salud, también son las dos mil personas que en Antioquia padecen de enfermedades de salud mental. Si no se le pone coto a esta situación, se va a generar una crisis en la salud mental en el departamento de Antioquia. ¿Qué implica esto? Que todos estos pacientes van a ir a hospitalización y cuánto le cuesta al estado la hospitalización de un solo paciente. Entonces, que hagan cuentas. Según las familias, si a los pacientes no se les realizan los tratamientos y les suministran los medicamentos a tiempo, se verían enfrentados a mayores trastornos emocionales, a alucinaciones, a la falta de energía y de motivación.